Es que el agua del río, en este caso del Ebro, pues no se vaya de donde tiene su curso natural, que es a lo largo del curso del río. Este es el logo que aquí veis y que... Bueno, espero que esto... Debería pasar a lo siguiente. La fecha va. Ya. En teoría esto iba moviéndose, ¿eh? Bueno, ¿verdad? Dando tic-tic-tic, ¿vale? Y alegría. Este logo lo veréis en un montón de sitios, es un logo que tiene más de... Bueno, que nace en los años 80, porque la lucha contra los traslases en la zona del Ebro es una lucha que tiene, pues bueno, muchos años. Arranca la lucha antinuclear del final de la democracia, pero que luego, pues a medida que se nos han planteado hacer nuevos traslases, pues aparece este logo. Y otro logo que hemos incorporado es la visualización de este tubo, ¿no? Este tubo es difícil hacerla en nudo, por tanto, cogimos otro tipo de tubo y estirificamos este logo, que es muy bonito y que alguna vez no lo he visto en alguna parte. Y que lo que viene a decir es que no tiene que pasar nada de agua por este tubo, porque detrás del tubo y detrás del agua se va al futuro de un territorio. Y esto pasa en los Tarres del Ebre, pero me imagino que en los Tarres del Ródano o en cualquier otro territorio del Tajo, o en cualquier otro territorio que se plantee en traslases, pues dentro de estos tubos se va al futuro de un territorio. Y es lo que desde el territorio nosotros le dimos, por ejemplo, si los agentes del Ter pueden hablar cómo detrás del tubo del Ter será su futuro. Ahora vamos a empezar al principio. Bueno, yo no sé si sabré hacerlo de la distopía, porque esto es un concepto un poco complicado para mí, pero bueno. ¿Está la siguiente? Bueno, yo cuando he empezado a planear la charla y decías, bueno, ¿cómo será el futuro dentro de 50 años? Pues he hecho un poco como Dani con lo que nos enseñaba la de Proxal, mi hijo pasado. Este es el mapa tubológico de España desde, aquí por el año 67, pero es incluso antes de la época de Franco, desde los años 30, el mapa, digamos, tubológico de España, es el mapa de la España húmeda contra la España seca, la España húmeda serían los países, la zona norte, digamos, y la España seca es la parte del sur, y claro, la España húmeda tiene que dar agua a la España seca. Es el concepto que existe y que perdura desde antes de la dictadura, que se plasma en el primer plan, que es el plan generado para la corrección del desequilibrio hidráulico en la época de Franco, en la época socialista, en el año 93, en el año 2001, y así sucesivamente. Entonces, mi ilusión sería que en el año 2050, aún esta gente planteara mapas así, pero porque quiere decir que si en el año 2050 siguen planteándolos, es que no han conseguido hacerlas. Entonces, mi planteamiento y el planteamiento que tenemos como plataforma en defensa del Ebre, es que, bueno, que se empeñen todo lo que quieran, hacer lo que quieran, pero a la práctica que no les demos los mecanismos y tengan los mecanismos para tirarlo adelante. Ese es nuestro planteamiento, porque nuestra lucha, de alguna manera, que nosotros somos pequeñas hormiguitas, que somos una cosa insignificante de todo este mundo, es la lucha de ir ganando días, de ganar tiempo, de ganar el tiempo para que las cosas vayan cambiando, cambien para nuestro sentido, y no en el sentido que quiera el sistema. ¿Vale? Bueno, en este mapa, se planteaban tres trasvasas, el Tajo Segura, el Ebro Júcar Segura, y el Ebro Pirineo Oriental. El Tajo Segura, la gente del Tajo tiene la mala suerte, ya se ha hecho, entonces muchas veces pasa más agua por el canal Tajo Segura que por el río Tajo. Nosotros han intentado en diversas ocasiones, pero hemos tenido la suerte de que no se ha podido hacer. En este plano de mapas, que en alguna manera entronca, con lo que nos decía Dani antes de esta mañana, el Ebro es la última pieza que les falta a este rompecabezas, y nosotros haremos lo posible para que esa pieza no la encuentren nunca. Bueno, claro, plantear el futuro del Ebro, y dices, bueno, yo es que me cuesta plantear el futuro cuando hoy el Ebro como río, prácticamente a la mayor parte de los meses ya no ha llegado al mar. ¿Vale? Bueno, si se hace lo que quieren hacer, no ha llegado al mar. ¿Quieres decir? O sea, actualmente sí que llega al mar. Actualmente sigue siendo un río que tiene un caudal relativo, que va creciendo año a año, pero digamos que no tiene agua, pero si se cumplen todos los modelos de planificación que hacen desde el Ministerio y desde la Confederación Hidrográfica del Ebro, diez meses al año el río estará aquí. Esto es todo el delta del Ebro. ¿Vale? Estos son 25 kilómetros desde la desembocadura. Entonces, si se hacen lo que ellos quieren, diez meses estará aquí y unos cuantos meses estará allá arriba. Y eso, hoy, cuando hay años de sequía o cuando en verano hacen cortes de... o sea, controlan mucho el agua, ya se nota, porque se puede pescar peces de agua salada río arriba. O sea, que no es ninguna... ninguna cosa que no pueda ser. Seguimos. Entonces, ¿qué pasará si no llega el agua del río y el mar? Si esta gente se sabe con la suya. Pues bueno, lo primero es que el agua del río no es un problema, el agua en sí. El problema es que el agua cuando llega al mar y eso lo sabéis todos, no se pierde, como muchos nos intentan decir, no es cierto, el agua cuando llega al mar lo que hace es fertilizarlo. Y uno de los productos que nosotros tenemos es el mejillón, ¿vale? Lo pongo aquí porque era relativamente fácil ponerlo. Esta es la diferencia que hay entre un mejillón en un año seco, ¿vale? El 2011-2012 y un año muy húmedo que fue el año siguiente, 2013-2014. En el clima mediterráneo suele pasar eso, que después de un año muy seco hay uno de muy húmedos. O sea, que es una cuestión del clima que tenemos que es un estípico. Bueno, pues la diferencia es bastante mismal, es bastante mismal en el tamaño, la cantidad de mejillón que se genera, la calidad, bueno, el año 2013-2014 disfrutamos como enanos comiendo mejillones y en cambio hay otros años que le ponen un plato de mejillones y dices, ostras, ¿no? Entonces, en general, todos los modelos de planificación lo que hacen es ignorar qué pasa en los ríos cuando llegan al mar. Dicen que el agua en los ríos se pierde en el mar, no es cierto. Genera una riqueza sin necesidad de invertir en grandes infraestructuras. Es decir, cuando en un plan de cuenca nos dicen es que si hacemos tantos embalses y tantos canales y tantos recorreros ríos generará tantos puestos de trabajo tal, 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 tal. Eso es cierto, ¿vale? Puede ser, pero es que el agua por su recurso natural también los genera. Entonces, en la balanza nunca se pone una cosa y la otra. Espero que en esta edición del futuro sí se pongan porque es una arma buenísima para conseguir que las cosas evolucionen de otra manera. El mejillo. El mejillo. Bueno, y claro, los ríos no solo son agua y muchas veces nos olvidamos. Los ríos son agua y sedimentos, ¿vale? Y en el caso de los deltas los sedimentos son fundamentales porque depende de estos sedimentos depende de la supervivencia física de este espacio. Entonces, esta imagen, esto sería hoy, y esta imagen que no es inventada y trucada, estas imágenes son imágenes que hacen proyecciones que hacen el ministerio y estudiosos. Esta imagen podría ser la imagen de mañana. O sea que el delta de adeuro igual que le pasará supongo en el delta del ródano igual que los otros deltas si no hay aportación de sedimentos los deltas están condenadas a desaparecer. Por fenómenos naturales como puede ser el propio hundimiento la subsidencia o la erosión, ¿vale? o incluso también bueno, básicamente también la subida del nivel del mar. Pero es que en un ciclo natural de un río, el río se debería seguir acortando sedimentos. Pero como no pasa porque tenemos embalses, pues esta es la visión del futuro. Esta es la visión del futuro que no queremos y que nosotros vamos a batallar para que no sea. y bueno, esta, para mí el reto no es, bueno, por seguir que los ríos lleven agua y todas estas cosas muy bien, pero en el futuro el reto no es el agua como tiene que funcionar sino qué modelo de territorio planteamos. Estamos planteando porque normalmente cada uno nos merecemos nuestras luchas pero la clave del problema es el equilibrio territorial que tenemos. Los modelos territoriales concentran este caso he puesto el caso de Cataluña pero podríamos poner de cualquier otro toda una urbe o una zona metropolitana que es aquí oye, hemos bajado aquí la calle y yo digo hostia cuánta gente que hay, ¿no? Pues toda esta que está chupando pues el agua de aquí o de roda en este caso no está pintado pero podría estar la energía la energía de aquí que tenemos los nucleares los alimentos o sea que el problema está en este modelo que de alguna manera tenemos que empezar a cuestionar porque el estrés de equilibrio es porque nos genera es una vulnerabilidad económica social desarrollamiento también antes esta mañana la chica francesa de París hablaba de que en París no conseguían que hubiera movilización o que la gente se lo tomara ¿por qué? porque en las grandes ciudades estos modelos lo que genera es desarraigo entonces si no tienes no estás arraigado a un sitio no lo ves importante si no lo ves importante no tienes ninguna necesidad de defenderlo porque de alguna manera has perdido tu identidad ¿no? de alguna manera y bueno ahora este es el caso de Cataluña pero yo creo que es exportable a muchos sitios ¿no? en Cataluña tenemos un triproblema ¿no? antes teníamos un tripartito ahora tenemos un triproblema bueno este sería el mapa de Cataluña ahora es pasando tenemos las terres del interior las terres de Lleida que serían esta zona ¿vale? que son zonas evidentemente agrícolas zonas donde se va incrementando el consumo de agua por la agricultura la contaminación y donde se plantean grandes infraestructuras como el canal Segárra Garrigues que os ha explicado esta mañana Yolanda o en el caso del Delta del Ebro o en el Terres del Ebre el canal que era el otro gran tubo que hablaba que hablaba Dalí ¿vale? estas estas tienen un problema que estas infraestructuras son inasumibles económicamente por contra hay un entorno metropolitano que lo situaríamos aquí como hemos visto antes que es donde se sitúa la mayor parte de la población donde tienen relativamente pocos recursos porque han agotado los recursos que tenían naturales y por tanto tienen que irnos chupando en otro sitio como lo hicieron con el Ter donde cada vez se plantean incrementos de poblaciones aquí se vea la paradoja en el año 2008 que había una sequera bestial y que todo Barcelona estuvo en peligro de quedarse sin agua al mismo momento que se aprobaba traer o si de trasvasar agua porque Barcelona tenía problemas de cantidad de agua se aprobaba un plan urbanístico con 800.000 nuevas viviendas si no tenemos recursos ¿por qué planteamos esto? hay que planteárselo pero esta gente del entorno metropolitano pues tiene capacidad de pagar porque es agua de uso entre estas viviendas el área de Marcoley si hombre el documento en blanco bueno y seguro que había más documentos en blanco bueno mientras en el sobre no esté en blanco ya será y aquí al final estamos en el tramo final del delta que somos nosotros que es una zona agrícola de alto valor ambiental porque está el delta de Lebro y es bueno el delta de Lebro es uno de los espacios naturales más importantes de la Mediterránea y bueno es zona ramsar ahora es reserva de la biosfera bueno no nos ha tocado mucho el desarrollo y por tanto tenemos una serie de valores ambientales ¿no? y donde es necesario son importantes y vitales los caudales líquidos le llamamos ecológicos pero bueno los caudales tanto líquidos de agua como sólidos de sedimentos porque como os decía necesitamos que los mejillones crezcan y que el delta no desaparezca y en todo esto ¿qué aparece? cuando juntamos este tri problema o estas dimisiones pues aparece el mercader de los recursos la privatización de los recursos naturales el agua en las ciudades desde hace muchos años está privatizada pero el modelo que entendemos es a privatizar los recursos nuestros ríos el canal se agarra las ríes que os he hablado esta mañana en Holanda no se va a poder pagar por parte de los usuarios por tanto los usuarios van a vender parte de su agua a cambio de esas infraestructuras y se la van a vender al entorno metropolitano que si tiene capacidad de pago entonces esto es la privatización el nuevo horizonte de privatización que hay de los recursos naturales pero es que los regantes no pueden vender el agua porque el agua de los ríos no es de nadie no hay ningún regante por muchas concesiones que tengan que haya pagado un euro por esa agua y por tanto no es suya y si no es suya nos tenemos que poner como sea para evitar que la vendan porque es de todos ¿vale? me parece que ya acabo bueno bueno aquí había puesto varias diapositivas bueno aquí esta es la diapositiva de 2010 creo que era cuando empezó la crisis las grandes empresas no habían acabado el boom urbanístico han visto en la privatización del agua de los servicios un nuevo filón de oro ¿vale? no descubro nada supongo que lo sabéis y bueno eso es lo que en otras charlas que a lo mejor la gente tiene otra visión me interesa mucho explicarlo porque de alguna manera en la prensa van apareciendo todas estas cosas ¿vale? y en estas cosas poco a poco lo que estamos perdiendo es soberanía de los ciudadanos porque se nos van privatizando la gestión de las aguas las infraestructuras los nuestros impuestos aquí por ejemplo tenemos una noticia bastante reciente de julio la Generalitat entrega el impuesto del agua a la multinacional al bar es decir ahora los impuestos del agua ya no los recauda la administración para hacer obras públicas o para lo que sea los va a recaudar directamente una empresa capital para hacer para desabier no a saber qué ¿no? para la gente el trasvase del rodo ¿no? el beneficio el beneficio directo de esta operación de ingeniería económica en los próximos 25 años es exactamente el coste del trasvase del rodo o sea está financiado ya bueno yo como nosotros somos un movimiento que intentamos ser positivo esta es mi obtenida de diapositiva nosotros decimos que la fuerza para que esto sea diferente somos nosotros somos las personas porque somos las personas que debemos ser escuchados la ciudadanía en general y bueno en el caso del Delta del Ebro nuestra defensa es que el río lleve agua y lleve tierra y los alimentos ¿vale? llevamos tres generaciones desde los años 80 trabajando en esto y es una lucha que no tiene nuestro adversario nunca ha sido no es una cuestión de color político hemos estado luchando contra todos los partidos políticos porque en unos momentos nuestros pasos lo han planteado unos y otras veces lo han planteado otros ¿por qué? porque el problema no somos los quienes ejercen en este momento el gobierno sino que el sistema controla todos los modelos del gobierno que tenemos y por tanto eso lo tenemos que tener y bueno pero hay que ser positivos gracias aplausos 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 Gracias.